Buenas gente, estamos en DADVDILIT y voy a echarme una partidilla con la cerda pero mi idea es que mueran con trampas voy a poner esta, que es yo creo que mi addon favorito de la cerda y... no sé si poner esta o esta de aquí, ¿cuál era? a ver, no, esta aumenta ligeramente el tiempo que tarda un superviviente en buscar una caja esta me añade una caja más puede ser útil también esto, de hecho puede ser muy útil pero yo creo que si la combino con esta mejor, con la bolsa que tarden un poquillo más y a ver que tal sale ¿qué me llevo? caza vale, me llevo barbacoa normalmente no me pongo barbacoa porque no juego a matar o sea, juego a sacarme 24.000 puntos y fuera o sea, me saco 8.000 en todo menos en sacrificio que no los cuelgo que me llevo, tanatofobia, discordancia doncella de hierro viene muy bien, sobre todo en estos rangos porque la gente es muy de esconderse en taquillas lo que pasa es que me gustaría llevarme devorador, ¿eh? voy a llevarme devorador y con un poco de suerte me dura si no, pues barbacoa, tanatofobia y discordancia sí, yo creo que así va bien a ver qué tal sale el devorador nunca me ha durado, la verdad nunca he podido hacer, no lo uso mucho, pero cuando lo he usado me lo han petado enseguida a ver si no tarda mucho esto la cerda está ya preparada para el prestigio 3 estoy gastándole cosillas supongo que si me cargo ahora los 4 subiré de rango pero bueno, no me gusta ser friendly en una partida que grabo la idea es esa, que mueran todos con la caja por la trampa una caja, un botiquín, dos clodet, un bill y un stip será en premadeo, vamos a mirarlo no me da tiempo a mirarlo Christmas Island eso es donde cojones está, portugués Christmas Island eso existe islas de navidad esto que es aclarar, es pesar, vale lo mismo es lugeo un poco por si no me saco la caza o sea, la idea es matarlos pero si veo que se me está haciendo fácil es lugeo ya que tengo la ofrenda, coño, la aprovecho a ver el mapa si ayuda un Larry estaría bien un Gideon no tanto que es el mapa de la cerda pero tiene muchos espacios abiertos bastante amplios y cuesta pillarles de emboscada ahí en Larry es bastante más fácil mal mapa, no me gusta hostia, podría haber puesto un guardián blanco tío que no tengo más ofrendas de estas el devorador aquí, vale lejos de motores aquí hay gente hay dos vamos a por Clothed bueno, me patina un poquillo el ratón hay que decir me he chocado, vale no te he puesto trampa tía se me ha olvidado devorador activo todavía y discordancia de momento no está trabajando Steve no se ha curado que le saquen y me gano mi primer token parece que si no lo están tocando vale, tenemos un token creo que era con 3 vulnerabilidad vaya susto, te has pegado Bill, este me ha equivocado bien caída equilibrada fallo tío coño, tengo guardián no me acordaba pues no he mirado antes se va para ese motor de allí es el herido va a la trampa bueno, yo voy a romper el motor no le voy a atacar a él pues había otro te he visto, eh no creas que no estaba ahí agachado no sé si colgarle aquí porque está el otro muy cerca voy a colgarle pero el otro se piensa que no lo he visto y quiero alejarme rápido Bill sigue colgado vale, han sacado a Bill segundo token y con este tendría el tercero cuando le saquen daña, daña eh, ¿por qué no me ha contado el de...? ah, no, que han explotado el motor vale, vale hostia, ese no lo han sacado voy a alejarme un poco vamos aquí veo a una he visto aquí a alguien, eh imagino que estará en la hierba no vale, creo que ya tengo vulnerabilidad por aquí había una, eh no se lo ha metido aquí atrás, ¿no? da igual mientras repara no está rompiendo totems han vuelto a ese aquí yo creo que da igual ir agachado, ¿no? si me van a ver ventana ventana, ¿no? hostia y creo que no le he puesto trampa a todos, eh se me ha ido toda la pinza, tío y algunos los he colgado sin ponerle trampa y al que le he puesto se la ha quitado, eh bueno, he perdido a Steve hostia y si tengo tres token ¿por qué no lo he tirado de un golpe? se supone que es vulnerable, ¿no? bueno, me había parecido escuchar algo tenemos aquí a Bill el otro sigue reparando, eh joder ¿en serio? ¿no te llega? ¿qué poco alcance tiene esto, macho? eh, un momento creo que puedo matarle ¿o no? ah, no colocar trampa, vale estarán todos buscando el devorador ahora veo marcas hostia no sé si es el lago, ¿qué pasa? no, te voy a poner una trampa a ti también, eh se me olvida, tío con el de Bill y con este si le sacan sacadles ya podría matar a la peña no quiero acercarme mucho, tío vale, cuatro y aquí tenemos otro si sacan a Bill creo que me cargo a esta, ¿no? no, a Bill ya la han sacado bueno, la voy a colgar voy a dejarme una trampa cinco tokens tenemos ahí a uno curándose y dos allí creo que el que se está curando lo acaban de sacar así que no, a ese le acabo de coger el otro estaba cerca, eh a ver si le explota la cabeza a alguno ¿qué haces? podría matarte vamos a ponerle una trampa la voy a dejar ahí tirada por aquí había alguien, eh por aquí cerquita hay alguien qué pena no tener murmullos veo ahí a Steve no sé cuántos cuelgues lleva le voy a matar creo que llevaba dos me parece, eh el devorador sigue activo te he pillado te he dado la oportunidad, tía nada, pues al final con el devorador me hago la partida más que con ¿por qué no te he tirado? trampilla, vale no, brutalidad no tengo el máximo está aquí atrás sorpresa no quiero matarla aún, eh no quiero matarla porque necesito brutalidad caza creo que no tenían llave ninguno, ¿no? necesito brutalidad necesito caza un poco de todo necesito sacrificio no creo que saque el máximo necesito más malicia también falta build si no me equivoco necesito que toque motores, tío para para más brutalidad o que me tiren pales o algo a ver si va a levantarla me ha salido un buen respawn, eh yo creo es la primera vez que uso devorador o sea, que me lo pongo y puedo usarlo si le veo, yo que sé me haré gilipollas o algo me haré ciego el otro no va a levantarla, eh tiene trampa, no vale, está por ahí está ahí yo me hago el tonto no lo he visto que vaya para allá yo hago como que no le veo eso sí no me quites el devorador, eh hijo puta porque ahí sí que te mato como suenan las llamas, eh vale, ya lo he levantado no parece que estén aquí, eh la otra imagino que habrá ido a quitarse la trampa está aquí quiero a Bill Clodet está por ahí ¿se estaba curando o le estaba curando Bill? no lo sé debería estar atento a Clodet, eh porque como le explote la cabeza se me pira el otro por trampilla es que me ha tocado el peor mapa que me podía tocar, eh yo creo ese es Bill te veo, Bill bueno, le voy a dar una hostia normal y luego ya le tiro ah, no, coño que le tiro de una ha tirado el cable el cobarde no te iba a matar, eh la verdad necesitaba más puntos están un poco separadas hostia tiene la trampa, eh ¿te imaginas que se intenta ir por la puerta? si abre la puerta le dejo que se vaya, eh y que le explote la trampa hombre, debería estar quitándosela o no la tiene activa, eh lo mismo o sea, tiene que lo mismo creo que no la tiene activada y puede escapar perfectamente aunque tengo las puertas al lado no tienes nada que hacer, eh no tiene nada que hacer y lo sabe la veo creo que se ha escondido aquí la mato, ¿no? directamente pues partida de devorador, eh el bill este no sabe que han piz piz of shit fucking timal rango 7 8 activating fucking hex 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 legal que se quejen del devorador si quieren es un upper como cualquier otra que lo hubieran roto ¿por qué ese efectivo nunca si went away porque el totem efecto nunca no sé lo que me quiere decir este tío este tenía llave ¿quién era este? el del chungo no sé quién era en fin os he fundido podéis llorarme lo que queráis estoy todos muertos buena partida del devorador el bill ha tirado del cable pero vamos estaba más muerto que muerto también yo creo que el bill estaba ahí campeando la trampilla con la llave no sé si era él había uno que tenía llave y creo que era bill y en cuanto le he visto que le he pillado ha dicho me he enfado y me voy pues nada rango 16 de puta madre no he subido aunque ahora bueno creo que me puedo echar otra sin que suba pues nada vamos a dejar aquí el capítulo mi idea era que murieran con las trampas en la cabeza y tal para echarme una risa pero bueno al final me ha dado por probar el devorador y ha funcionado el mapa ha ayudado aunque no es un mapa que a mí me guste para jugar de killer pero bueno todos muertos así que nada nos vemos en el próximo no es un mapa que a mí me guste me guste no es un mapa que a mí me guste